Así es que, señoras y señores, aquí se los presento, Omar Pérez, más conocido como el Larri de Puebla, dénmele un fuerte aplauso. ¡Porque en mis de vuelta! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, agarra ese bonito compadre, ahí está, ¡Larri de Puebla! ¡Míralo a esos aplausos que se escuchen! ¡Es un todo invicto! ¡Un todo invicto! Omar se los está llevando, agarra ese bonito compadre, pero Omar le exige, pero Omar le exige, ¡Vale compadre, ahí sí, ahí se va el vino, ahí se va el vino! ¡Lleguemos cosas! El señor ganadero está pensando algo y dice, ¿Qué está pasando? ¡Vamos a él, ahí está! ¡Esos aplausos que se escuchen! ¡Es un todo invicto! ¡Un todo invicto! ¡O Omar se va a salir a mando! ¡Esto es queda! ¡Esto es queda! ¡Epa! 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 ¡Also fuerte del público! ¡Y la foto del recuerdo! ¡A ver! ¡Vale, dale! ¡Vale!